Este domingo 6 de septiembre los precios de los combustibles experimentaron una baja en su precio. El litro de la gasolina regular bajó 45 centavos, aproximadamente un Córdoba 70 por galón. Ahora se cotiza en 29 Córdobas con 59 centavos. El litro de la gasolina Super bajó 30 centavos. Su precio es ahora de 30 Córdobas con 30 centavos. Y el diésel bajó 34 centavos por cada litro. Su precio ahora es de 24 Córdobas con 57 centavos. En el caso del gas butano para cocinar, mantienen los mismos precios que la semana pasada en sus diferentes presentaciones.